Ahora que si continuamos y manden los recabes y más canciones La música 100% rancherita, le vemos esto, se llama Besos de Papel Dice más o menos así, compadre 120 cartas, te mandé en tres años y de todas ellas, tres me contestaste Toda la cuarenta que yo te mandaba, una vez escribías, que mal me pagaste 120 portes de entrega inmediata, me dan un total de 85 pesos Solo para que tienes hojas, sea tres por cinco, me dijeras mi alma, te mando mil besos Besos de Papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas, me jugaste rudo con mi sentimiento Ay, chiquitita Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca, entre amores lejos Porque me he contado y lo he comprobado Que amores de amor es de lejos, nunca son parejos A unos de los santos, nunca son parejos, nunca son parejos, nunca son parejos A unos el tiempo les borra pasiones, y a otros el vino les sirve de aliado Y a unos de los santos, nunca son parejos, nunca son parejos, nunca son parejos, nunca son parejos Pero a mí me basta recordar tus cartas, y así de mi mente, tu nombre es borrado Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rodó con mis sentimientos Con mucho gusto para todos ustedes, avanzamos Andale pues, un placer por acá Aquí te fueron bonitos, dice más o menos Mi juventud a los 60 Enamoré de ti, cuando creí que el corazón se había secado Tú desangraba poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Y llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los 40 Y en esos años, otra vez, la adolescencia Y al confesar, me traicionó la timidez Y llegaste tú Y aquí por dentro, tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón, pero no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Llegaste tú Y volví a vivir mi juventud A los 40 Y en esos años, otra vez, la adolescencia Y al confesar, me traicionó la timidez Y llegaste tú Y aquí por dentro, tu belleza me torturaba Volví a llorar el corazón, pero no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Ya soporté tu gratitud, y el vino de tu fragilidad, y me aguanté, yo respeté tus sentimientos. Pero por favor, respétame también, si te encontraste con un amor, te felicito, está muy bien. Mas por favor, dígate ante quien, vas presumiendo. Y no me quieras ver, ganó mi dolor. Déjame seguir, así me largue para siempre, te he perdido. No ves que aún mi corazón sigue prendido, entre las llamas que tu olvido le dejó. Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento. Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme, ya verás. Si te encontraste con un amor, te felicito, está muy bien. Más por favor, dígate ante quien, vas presumiendo. No me quieras ver, no me quieras ver, ganó mi dolor. Déjame seguir, así me largue para siempre, te he perdido. No ves que aún mi corazón sigue prendido, entre las llamas que tu olvido le dejó. Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento. Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme, ya verás. Hiciste todo lo que pudo lastimarme, ya verás. Hiciste todo lo que pudo lastimarme, ya verás. No eres igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Vení sin marcha atrás, porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal De mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Vení sin marcha atrás, porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Y porque me fallaste No, 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 no Claro que sí, de lo sea más romántico Para todos ustedes, se lo complacemos Con mucho gusto Se llama mi enemigo el amor Se lo complacemos, dice más o menos Así No, 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 no El amor nos vuelve inmenso Y entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Tú perdías un amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Si tú de mi compañera No me fui aunque me corrieran Me enemigo era el amor Me lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Para pedirle perdón Y con el llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo Mi universo y mi destino Es tu amor Y tu cariño Y tu cariño Ya razona Por favor Chiquitita Chiquitita Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Tu universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Te razona por favor Quedamos con esa melodía, continuamos Ándale pues se lo complacemos por acá Música viejita pero bonita El tema de antaño se llama una página más Se lo complacemos con mucho gusto Continuamos Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas Tengo ganas de amar Hoy comienza en mi vida una página más Hoy me enseña la vida, que te quiera y amas Es la historia de siempre, de un amor que se mueve Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza en mi vida una página más Hoy me enseña la vida, que te quiera y amas Es la historia de siempre, de un amor que se mueve Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás Tengo ganas de amar No te salgas de mis brazos Echalas y en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hierba No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadena Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mis manos sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis manos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Y nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el pasto y con la hierba Como espina y como árbol Como ramas de hojas secas No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio Y en mis manos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Y nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Se van para otros rumbos La música rancherona Ranchera de de veras compadre Aquí estoy esperando tu vida Aquí estoy esperando tu amor Aquí estoy consumiendo mi vida Porque no sé de ti Tú no quieres según me dijeron Tú no quieres saber más de mí Es tu orgullo que dice esas cosas Pa' que te olvides de mí Si algún día me vas a buscar Ya verás no me vas a encontrar Porque yo ya me voy a largar Otro rumbo a buscar otro amor Que me quiera y me comprenda como yo Ya no estoy esperando tu vida Ya no estoy esperando tu amor Ya no estoy consumiéndome en tu vida Porque no sé de ti Tú no quieres según me dijeron Tú no quieres saber más de mí Es tu orgullo en tu vida Es tu orgullo el que dice esas cosas Pa' que te olvides de mí Si algún día me vas a encontrar Ya verás no me voy a encontrar Porque yo ya me voy a encontrar Porque yo ya me voy a encontrar Más o menos así Así que compadre Dice ¡Gracias! 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 A ti por ser infiel Yo te perdono Y tú que eres mujer Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacías Maldigo así los besos que me dabas Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo el corazón de oro, continuamos Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí Clavada en el pecho, dentro del corazón Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí La vida que ella deseaba Ni la vida es mía, la traigo a prestar ¿Cómo te atreviste a pensar que mi vida te la regalabas? Ni la vida es mía, la traigo a prestar Y el día que la entregué, me iré como vine, sin nada de más Tan solo una carta encontré Donde me decía que estaba cansada, cansada de mí Que nunca la ve, que nunca le di La vida que ella deseaba Ni la vida es mía, la traigo a prestar ¿Cómo te atreviste a pensar que mi vida te la regalabas? Ni la vida es mía, la traigo a prestar Y el día que la entregué, me iré como vine, sin nada de más Algo así le compartimos esto, se llama Sabor de Engaño Sabor de Engaño Siendo en tus labios cuando me beso No eres sincera cuando me dices que aún me quieres Y en tus palabras se nota el filo de la traición Es imposible seguir fingiendo de esta manera Yo te agradezco con todo el alma tu noble pecho Y te prometo sentirme fuerte cuando me digan Que no me amas, que es para otro tu corazón Es imposible seguir fingiendo de esta manera Yo te agradezco con todo el alma tu noble pecho Y te prometo sentirme fuerte cuando me digan Que no me amas, que es para otro tu corazón Que no me amas, que es para otro tu corazón Tenía un rostro impenetrado Y una mirada serena El pocar era su fuerte Para jugar a los naipes Así principia el corrido De aquel taur del zarape Una vez allá en las vegas En un hotel Cesar Palas Lo vi ganar a un gran duel Aquel taur del montana Y después jugando al cuatro El tapete les limpiaba El hombre de aguas calientes Nacido y criado en San Marcos Un hombre de mucho mundo En su querer en Montecarlos Le apodaban el jorongo Por su zarape rayado El amor provoca sed La fama provoca envidias Se valieron de su honor Para un cuatro a la medida Mas no sabían que el jorongo También los tenía en la mina Solo tenía un par de danzas Su doña te nació Pero al llegar al descarte Le cayeron otros dos Se cedió con pocas de haces Y el resto se lo aventó Con una alegre sonrisa La invitación aceptó Hombre de muchos cerebro Ni siquiera parpadeó Desde esta fue en el tapete Escalera de color En el agua Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si tus labios no me mienten, si tus ojos no me engañan, tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te supe querer, con todo y ti también. Me ama, eres la gema que Dios convirtió en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiendo te amo. Que me hiciera valer. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiendo te amo. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, bendiciendo tu nombre, bendiciendo tu nombre. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, bendiciendo tu nombre, bendiciendo tu nombre, bendiciendo tu nombre. Solo me queda un dolor profundo, si en este mundo será un sufrir. No hay que hacer caso, de lo que pasa. Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me estrecia será el destino Ay, con el tiempo tendrá un querer Vino, maldito, no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidar Pero fue pano, ya me la molde No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me estrecia será el destino Ay, con el tiempo tendrá un querer Enamorada ha sido mi vida Y fracasar no sé por qué Solo les digo Nunca hay nada Ante el cariño De esa mujer De esa mujer Que te quise mucho No podrás llevarlo Y que mi cariño Y que mi cariño no supiste amar Me pedí mi vida Sin pedirte nada Solo me engañabas Solo me engañabas Me hiciste llorar No hay sufrimiento Sin pedirte nada 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 Aún después de todo yo te sigo amando Y no sabes cuándo te podré olvidar Fui ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú no estabas Y por confiado te fui a caer Fui ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y por confiado te fui a caer Cómo fui tan ciego para no entender Camión pasajero de esos que van pa' Sonora Yo he estado cansado y con sueño Cuando subió una señora con unos locas Y con esos negros de veras encantadora Llegando a los mochis yo le di buenos modales Me pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Matadena A visitar a sus padres Música Este oleón hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para mí Y se me arrimó Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Música Lo progreso en la boca Espero que nadie nos vea Qué importancia que escaborca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy a donde sea Música En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto Nuestra quiera abrazar A usted la mandó Algonzando Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que he dormido entre mis brazos En San Luis Pío Colorado Y al cantarle a sus hogazos Le canto a su lindo estado Música Vamos a honrar sus ojos negros De los éxitos de los señor Miguel y Miguel El dueto con sentido de México Avanzamos y viendo las más y más canciones Se llaman las medias negras Para todos ustedes se lo compartimos Suena más o menos así compadre Con mucho gusto dice Música Música Desde un banco de la barra Lanzaba a mirar a las piernas Prometiendo con sus ojos Noche de pasión eterna Música Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Cerque y le dije Hola Puedo invitarte una copa Y ella dijo al cantinero Un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila Pero que sea del mejor Música Ella llevaba medias negras De eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegaba al mío La sangre me alborotó Y luego de dos canciones En la boca me besó Música Ahí en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron mis ansias Y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero la fuerza no faltaron Música Desperté como a las nueve No sé a qué hora se marchó Solo hay esos medias negras Que me dejo en el burón Me he buscado en aquel bar Pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras Pero mi alma se llevó Música Se llamaron las medias negras Sobre acá Más y más temas tradicionales Avanzamos Avanzamos Enviéndolo por acá Más y más canciones Vemos esto Dice más o menos así Compadre Música 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 ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón, tu árbol lo eché fuera y así le puse fin a mis quimeras. Por eso ya no siento tu desprecio, ya no tolero el tiempo con la espera. Si ves mi corazón puedes patearlo, al fin que por tu árbol lo eché fuera. ¿De cuál corazón me estás hablando? ¿A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón, tu árbol lo eché fuera y así le puse fin a mis quimeras. Por eso ya no siento tu desprecio, ya no tolero el tiempo con la espera. Si ves mi corazón puedes patearlo, al fin que por tu árbol lo eché fuera. Por aguantarnos tan tarde, compárenle, se veamos esto, se dice, más o menos así se llama. Tengo miedo, suena, dice. Tengo miedo a perder tu cariño. Me imagino mil cosas sin ser, al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida o ponerme a beber. Pero es todo el motivo que tengo, para vivir en el mundo un traidor. Porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño, Iván. Quiero que me digas el pasito de tu vida, yo te quiero con locura. Pero pronto, con pasión, yo te correspondo de todo, de toda mi vida. Y te doy lo que más quieras, demostrándote mi amor. A mí va a acabarse la vida. Cuando tú ya no quieras, verás en las muras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor. Tú eres todo el motivo que tengo, vivir en el mundo un traidor. Porque tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño, cuidado. Quiero que me digas el pasito de tu vida, yo te quiero con locura. Pero pronto, con pasión, yo te correspondo de todo, de toda mi vida. Y te doy lo que más quieras, demostrándote mi amor. Ahora que sí, enviamos más y más canciones, compadre. En mi más sexto se llama Corazón Necio, dice. Corazón, es hora de llorar, aguanta tu penar. Corazón, es hora de llorar, voy dentro de mi pecho. Tu dolor también es mi dolor, aguanta corazón. No seas tan desnudo. No seas tan desnudo. Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, voy dentro de mi alma. Tu dolor también es mi dolor, aguanta corazón. Mantente en calma, mantente en calma. Ay corazón, me lastima toda ti. Impresistión son, me lastima, voy dentro de mi alma. Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu llenar, fui dentro de mi alma Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, mantente calma Ay corazón, tu lastima, tu latín Corazón, porque te empeña En hacerle sufrir En hacerle sufrir En hacerle sufrir En hacerle sufrir Corazón, que más y más se mezclaba, que más y más se mezclaba En el medio del corazón Corazón, allá que tú también me quisieras Corazón, allá que tú también me quisieras Corazón, allá pero eso no puede ser, me ves como si estuviera, me ves como si estuviera Pintado en una pared Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tendrá que llegar el día, sin consideración, el clave en Aguijón El Aguijón Mil penas como buenas lindas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Saludos No está La lámpara La lámpara Clavada en el alma Clavada en una caja de compañía, y como te lo dijeron, y como te lo dijeron Te ensañas más todavía Me voy a jugar con otros amores Males, por tu culpa he tenido A ver si poquito a poco A ver si poquito a poco Te puedo echar al olvido Grítenle, papá, grítenle Mientras que llegara el día Sin consideración Me júdame en el aguijón ¡El aguijón! ¡Mil penas como las mías!